Este es un episodio de la política tradicional, la clase política tradicional, es lastimoso ver allí algunos nombres, ¿no? Es una sopa de letras, es un frente desinflado para poder negociar con la mesa, la unidad o con quien sea, ¿no? De verdad que a mí me paran los pelos ver a Albornoz con Leopoldo López, Capriles Radonsky, analizando la posibilidad de apoyar como candidatos presidenciales a César Pérez Viva, a Capriles, en épocas en que militamos juntos, allá en PPT, bueno, lo que se decía de estos señores, de fascistas, antinacionalistas, proimperialistas, bueno, estoy hablando muy decentemente, ¿no? Yo nunca acepté reunirme con ninguno de estos señores, y bueno, ahora de manera muy natural se da este minestrón, este bondongo, este sancocho, para tratar de negociar, esto es simplemente una reunión de negociadores de la política, que no tienen pueblo, y por ahí vi unas declaraciones de Pastora Medina, donde reconoce que no están articulados con el pueblo, yo recuerdo que ella se decía líder del Frente Popular Humanista, yo le decía en la asamblea, ni tiene humanismo, ni tiene pueblo, ella está reconociendo que no tiene pueblo. Sí, de hecho dice, estas son sus palabras textuales, no estamos articulados con este pueblo, y tenemos que reconocerlo, porque allí comienza nuestro, porque si no allí comienza nuestro fracaso. Pero realmente es una suma de agentes políticos fracasados, que están desconectados de la realidad, de las aspiraciones del pueblo venezolano, dicen que van a formar un frente para defender la soberanía, para luchar por una Venezuela soberana, y se están aliando con Leopoldo López y Capil de Radón, entre otros, Pérez Viva, que protagonizaron un intento de que Venezuela fuera invadida, si ellos clamaban por que Venezuela fuera invadida para derrocar a Chávez. Y también para defender la constitución. Trataron de derrocar a Chávez, un golpe de Estado con un sabotaje petrolero, se opusieron a la constitución, lo sabe muy bien Albornoz y lo sabe Ismael, Ismael que se jactaba de que jamás estaría vinculado con estas personas, porque él era un revolucionario, yo les dije hace tiempo, ustedes irán a parar allá, porque desvincularse del presidente Chávez es desvincularse de un proceso de cambio. El líder más importante que tienen los procesos de cambio frente al capitalismo salvaje en el planeta es el presidente Chávez, quien repuso la discusión entre la izquierda y la derecha, entre el capitalismo y el socialismo como opción, como una vertiente humanista de gobierno, de organización social, fue el presidente Chávez. Entonces esto es negarse a sí mismo, aquí hace mucho tiempo que la causa R se desnaturalizó, que el MAS se desnaturalizó, bueno el mismo camino tomó Podemos, el mismo camino tomó PPT, por eso surge el PPT Maneiro, me alegro mucho, camaradas del PPT Maneiro, con quienes milité en una oportunidad, que han entendido que por el camino que los lleva, el camarada Albornoz no van sino hacia la derecha. ¿Y qué diferencia ve usted marcada entre lo que va a ser ahora este frente progresista para el cambio y la llamada mesa de la unidad? Mira, son animales del mismo pelo, lo que pasa es que este frente progresista recoge a alguna gente que la mesa de la unidad no está incorporando a sus negociaciones, ellos van quedando fuera, y en la mesa de la unidad entonces hay tigres y gente que traga más fororo. Entonces se trata simplemente de ver cómo hacen para no quedarse fuera de las negociaciones, cómo cambiar su apoyo a cualquier candidato presidencial, no importa quién sea, si es Radonsky, si es Ledesma, si es cualquiera, cualquiera, no les importa quién sea, porque su problema no es ese, su problema sabiendo que no van a ganar la presidencia, es cómo tienen algunas cuotas para gobernaciones, para alcaldías, quizás algunos negocios con algunos de estos gobernadores de oposición que están allí. Es simplemente un problema comercial de la política, es la degradación de la política a llevarla a espaldas del pueblo a simplemente una mesa de negociación. ¿Cómo me fortaleco un poquito para decirle a la mesa de la unidad que los tome en cuenta a la hora de repartir el botín? Pero surge este frente justo cuando estamos ya de antesala a un proceso electoral presidencial. Sí, pero se trata precisamente de eso, cómo negociamos un apoyo, de pronto aparece... Y allí hay precandidatos. De pronto aparece con un precandidato, ¿no? Y ponen un precandidato para negociar con más fuerza, decirle al que en definitiva logren reunir más grupos de estos, porque no están reuniendo pueblos, sino grupos, siglas, bueno, te apoyamos a cambio de. Entonces, eso es una vulgar negociación, no tiene otro contenido, no tiene contenido ideológico, esa mezcla no va para ninguna parte. Entonces, ahí, eso no es un planteamiento socialista, no termina de ser un planteamiento socialdemócrata ni socialcristiano. No sabemos qué es, porque en el fondo es oportunismo, pragmatismo, es búsqueda de poder político para tener poder económico. Es tan sencillo como eso. Mientras tenemos un gobierno impulsando la satisfacción de las grandes necesidades del país, un presidente jugándosela toda por la vivienda, que es requisito para que haya familia. Si no hay vivienda, no hay familia, no hay orientación familiar. Nuestros niños y jóvenes presas del narcoconsumo o de la delincuencia precoz. Bueno, y el presidente apuntando dónde es. Un gobierno humanista, revolucionario, asediado por el imperialismo, defendiendo la soberanía. Ahí vemos cómo es atacar a PDVSA, cómo es agredida la soberanía nuestra y cómo el gobierno llama a la unidad. Esa es la unidad donde deberían estar, donde deberían haber estado Albornoz, Ismael, etc. Se fueron para donde no es. Saltaron la talanquera, lamentablemente.